Hola, bienvenidos al canal de Sister Twins. Soy Jami y Jess L. Estamos aquí en el Reignan. Explígales tú qué es el Reignan mientras Jami compó esta galleta. Que les diga qué es. Le quema un poco. Hay una raíz, una corrupción. No, no es corrupción. Bueno, como si lo fuera. La corrupción de la raíz y tal. Lo que pasa es que va a compararlo. Es como un shooter. Es como una especie de Dark Souls shooter, pero no. Sí, porque los bosses me parecen complicados en el Reignan. El Reignan no me crispa los nervios, como el Dark Souls. No puedo. No he jugado nunca. Prueba, prueba. Creo que no es mi tipo de juego. Probé el uno. Luego probé el dos. Y no me acuerdo si fue uno con el dos. Llegó Bendrus y me dijo deja. Y se cargó al boss. Pues yo no he sido capaz. Me está poniendo los nervios. Como que no me frustra repetir la pelea contra el boss tanto. A ver cómo iba esto. Luego se me olvidan los botones. Señor. No le salía la X. Lo que puedan mejorar. ¿Qué más da? Mientras puedan mejorarlo. Yo tendría que mirar si me puedo mejorar la armadura. Estaría bien. Pues estoy imbécil, ¿eh? He abierto una botella de agua nueva. Tenía otra ya casi terminada. Oh, well. Reignan siempre está bien. Lo que pasa, lo malo del Reignan es que... Lo malo. Pues que a veces se te borra la partida. Eso es lo malo. ¿Te parece? Claro. Lo malo es que Epic no tiene un backup de este juego. La nube. Porque estuve leyendo y tiene varios. Pero de este en concreto no lo tiene. O sea, tiene de cuatro, en verdad. Son más de cuatro. Pero es una forma de hablar. Tiene de cuatro. Pero perdías, ¿eh? O sea, de hecho nosotros íbamos... No súper avanzados, pero íbamos algo avanzados. Más que ahora. Y la última vez se fue a tomar por culo. Porque yo formateé, tú formateaste antes. Y bye bye partida. Lo de base de datos formateé, porque es... Toda mierda que te has metido ahí, ¿no? Claro. Me estoy muriendo, es lo que hay. Siempre pensé que la Raid me acabaría matando, pero también que me iría para siempre como tú. Pero no todos somos héroes. Eres la única persona en el mundo que cree que puede derrotar la Raid. ¿Te das cuenta? El resto de nosotros nos limitamos a intentar vivir a duras penas. Elaine y yo tuvimos que seguir viviendo cuando nos dejaste. No te voy a pedir que pares. Ya no. Pero si no asumes que lo que haces es sacrificarte por nosotras, ya hemos sacrificado bastante. Tu hija que te quiere, nadie. ¿Qué putas mierdas pasas, no? ¿Qué pasa? Nada, que estaba ahí escondido el pavo. ¡No voy! ¡Ay! Tengo las llamas estas de fuego. Se me había olvidado. Las llamas de fuego. Las balas de fuego. Anillo de castor. Algo es algo. Se ha cogido un poco de chatarra, es verdad. Uy, oigo bicho, pero no veo bicho. Ah, veo bicho. Hijo de puta. Espérate, que yo tengo que estar a tomar por saco de donde estás tú ahora mismo. Qué asma tiene ese bicho, eh. Bueno, el asmático, ¿dónde estás? Que te has ido pa'lante. No, o sea, estoy aquí. ¡Aquí! Ah, ahí estoy. Me raya un poco. Estaba a puntito de dispararte a ti también. Normal. ¡Eh, eh! ¿Quién me está disparando? ¡Hijo de puta! Mira, mira, aquí hay un señor. Me acabo de ver. Bueno, un señor. Bueno, un bicho. Injusto. Hostia, 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 hostia. Hijo de puta. Ahí está. Que este era un pelín más fuerte que los otros. Ah. Pero ya está. Ahora sí, ahora sí. ¡Oh, fuck! Se ha pillado todo de cara, eh. ¡Eh, eh! ¡Que me quedo sin batería en el mando! Ah, no. Se me ha desconectado un momento. Ay, que lo cambia de... No, me cago en su chito, madre. ¿Y el otro? Había otro, ¿no? Sí. Bueno, ha muerto. A lo mejor lo ha matado. Ha habido aquí demasiado fuego, amigo. Me ha dado una hostia el señor ese. Me ha dado una hostia, ¿eh? No, sí, sí, sí. Lo he visto, ¿no? Me lo he encontrado de cara y así como me cago en la puta. ¿Qué, qué pasa? Claro, porque antes había uno más grande y de repente ha venido ese por detrás y yo pensando no, era más grande pero tampoco tanto y de repente ha venido ese y según ha llegado tú te ha metido toda la hostia. Sí, sí, me lo he comido. Estaba yo detrás tuya. De puta boca. Mírale ese ya. Se va corriendo por ahí. ¿Hay que ir por aquí? No, esto es otra zona complementaria para coger chatarra. ¿Cómo bajan los frames a veces, eh? Puto reina. Lo noto. Lo noto. ¿Cómo bajan los frames? Sí, 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 sí. Hace unas bajadas, buh, buh, buh. Muy hardcore. Vamos a algo de fútbol americano. ¿No? ¿Cómo? Ay, que no me veis, claro. Estaba haciendo gilipollas. No, no te veo. Y no hay nada. ¿Ves hacia el otro lado? Claro, o vuelve para atrás o ya seguimos para adelante y vamos al cristal de adelante. Vale, pues vamos al cristal de adelante. Sí, pero ese no. Ese hasta que no nos abra la puerta y todo el rollo, ese no. Ese nada. Ese es el de la puerta. ¡Ay, que viene uno! ¡Ay, que no tenía balas ahí! ¡Me cago en la hostia puta! ¡Qué liada! ¡Eh, hijo de puta! ¡Que me estaba recargando! ¿Qué crees? Ahí escondido. Nada, ¿eh? Vale, supongo que ya sí puedo poner el punto de rasgo. Venga, que llegamos al cristal. En verdad no sé, pero tiene que haber un adelante. Pero en la alcantarilla hay un cristal. ¿Ves? Pero esta no es la que fuimos José el otro día. Esta es otra. Yo creo que salen de forma distinta. Es aleatorio. Son iguales, pero hay alcantarillas. Por eso yo el otro día me rayé un montón pensando... Que tiene que haber otra en el otro lado. Ya había otro alcantarilla. En plan, no puede ser, no puede ser. Esta no puede ser. Ya, yo también en plan, yo me acuerdo perfectamente de que aquí había otra. Así que nada. Nosotras nos despedimos ya aquí. Yo... Y a ver si... Si es un juego como mejor... Que vaya mejor que el Remnant. La sección es un juego que sea... Que vaya mejor que el Remnant. La sección es un juego que sea... Es un juego que sea...